vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias don Andal, y de nuevo le agradezco la oportunidad de dirigirme a sus seguidores Gracias, yo invité hoy a don Gerardo en el contexto de que ayer la Cepal presentó su estudio económico de América Latina y el Caribe y ellos proyectan un crecimiento un poquito menos que lo que proyecta el Banco Central de Costa Rica para el 2023 y también para el 2024 Pero quisiera empezar con un tema más general, de lo mismo pero más general, don Gerardo El Banco Central está previendo, proyectando un crecimiento del 4.2% en este 2023 ¿Qué significa eso? ¿Qué es crecimiento económico y por qué es una cifra que podría parecernos alta relacionada con los últimos años, don Gerardo? Efectivamente, crecimiento económico se refiere a cómo la producción nacional de bienes y servicios en el país se está comportando en un año Ese cálculo lo hace el Banco Central en términos reales, o sea, excluye el crecimiento que se explica por aumento de precios Solamente estamos viendo crecimientos por volúmenes, cajas de banano exportadas, cajas de piña exportadas, kilowatts hora consumidos, metros cuadrados de construcción, porcentajes de ocupación, ventas reales de los comercios, de las industrias, de la agricultura Y es un indicador importante en el tanto en que afecta al bienestar colectivo Porque si hay crecimiento económico se esperaría que haya mayores oportunidades de empleo para los costarricenses, mayores ingresos Y que por lo tanto el público en general tenga capacidad de compra para adquirir bienes y servicios Y mejorar sus niveles de vida, lo mismo que las empresas tengan capacidad de inversión Ya sea para renovar sus plantas, sus equipos o para ampliar sus operaciones Por eso es muy importante como un indicador de que también está una economía Revisar las tasas de crecimiento reales que se están mostrando no solamente en el país Sino en las regiones, en el mundo, para hacer un análisis que se llama un benchmark Un comparativo de cómo estamos vis a vis otros países relacionados Gerardo, cuando uno habla de producción, ¿verdad? Digamos, si entonces ve los números de los últimos años Podrían pensar que un 4.2 es alto Sin embargo, entiendo que la expectativa pre-pandemia siempre fue Ojalá lográramos crecer sobre 5 ¿Verdad? Y ya, digo, ojalá algún día creciéramos a dos dígitos cada año Pero algunos proyectan que el crecimiento 4.2 Que es superior, digamos, al 3% que íbamos creciendo antes Es producto del rebote, digamos, natural que dio la economía después de la pandemia No, señor, ya este sí es un crecimiento que llamamos nosotros orgánico Y que nada tiene que ver con el efecto rebote que lo tuvimos durante el año 2021 Y un poquito, digamos, el 2022 Efectivamente, Costa Rica venía creciendo desde julio del 2015 De una forma desacelerada Las tasas de crecimiento que traíamos del 5% pasaron al 4, luego al 3, luego al 2 De tal manera de que estar proyectando ahora crecimientos que se están revisando hacia arriba Recuérdese que nuestro Banco Central proyectó a principios de año En su informe de política monetaria que íbamos a crecer un 2.7 Luego lo revisó en abril y lo subió a un 3.3 Y ahora en julio, que es el último dato, lo está subiendo efectivamente a un 4.2% Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque, usted lo decía El Consejo Económico para América Latina Que está más cerca a nosotros, que es un ente multilateral muy importante Liderado por un costarricense Don José Manuel Salazar Sirinash A mucho orgullo Es el secretario ejecutivo de la Cepal Creo que es el primer costarricense, si no me equivoco Que ocupa ese alto rango en ese organismo multilateral Publicó ayer las estadísticas de crecimiento para América Latina y el Caribe Respecto a lo que había hecho en abril Y si bien es cierto, sube la proyección de crecimiento Este aumento es apenas de 1.2 a 1.7 De manera tal que, mal de muchos, consuelo de tontos Comparándonos con América Latina Tener un crecimiento de 4.4% O comparándonos con todo el mundo Que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Este año va a crecer un 3% El número per se es un número muy bueno Y yo coincido en eso con el señor Presidente Y con el Ministro de Economía Que esta cifra no la veíamos desde hace algunos años Y que desde el mes de agosto del año pasado Nuestra economía se viene acelerando O sea, las tasas de crecimiento económico son mayores Ahora, eso no quiere decir Que ya con solo ese número Podamos concluir que estamos súper bien Hay que profundizar en el análisis E ir un poco más al detalle Don Gerardo Y digamos, a todos nos parece una buena noticia Las tasas que no se veían desde antes Pero, ¿cuáles son para usted los factores Que permiten este crecimiento? Claro, yo siempre he estado hablando De que Costa Rica cada vez más se fracciona Y se fracciona en tres partes Una economía muy dinámica, muy pujante Que ya todos sabemos que es por una ley especial Que permite atraer inversión extranjera directa Conocida como el régimen de zonas francas Y que ahora, por la guerra fría que hay Entre Estados Unidos y China Y por las consecuencias de la pandemia Hay una política desde el gobierno de Trump Que se llama Near Shoring O acercamiento o movilización De las inversiones de Estados Unidos Que estaban muy lejanas Sobre todo en el continente asiático A lugares más cercanos Y ahí, de acuerdo con un estudio Que hizo el BIT Los países que tenían mayor probabilidad De absorber, de atraer esa inversión Destaca en Uruguay Destaca antes del tema de Petro Habría que verlo ahora Colombia Y el caso de Costa Rica México también está tomando parte De esa inversión Pero es una inversión, digamos Más ligada con Maquila En el caso nuestro Perdón, antes del tema Petro es Petro O sea, el tema Petro es antes De que Petro fuera presidente Sí, porque lamentablemente Eso cambia en las perspectivas económicas Los mercados colombianos están inciertos Están temerosos sobre lo que pueda pasar Hay toda una discusión Que si hay persecución o no hay persecución A los grupos empresariales más importantes colombianos Eso podría alguien decir No nos importa a nosotros Pero claro que nos importa Porque la inversión colombiana Después del conflicto Que se diera Entre Venezuela y Colombia Por la llegada de Chávez al poder Hizo que mucho empresario colombiano Viera hacia el norte Y uno de los sitios De mayor inversión colombiana Es Costa Rica Empezando por la banca En general en Centroamérica La banca centroamericana Sin duda hoy está dominada Por los banqueros colombianos Esto de lo que pase ahí en Colombia También va a tener incidencia En nuestra región Claro Don Gerardo Dice el informe Evidentemente Habla sobre América Perdón Randall Entonces le decía Las zonas francas El gobierno Que lamentablemente La actividad de la administración pública Más bien se reduce en el tiempo Por el tema de la regla fiscal Y lo que más preocupa Es que Lo que más se está reduciendo Reportando Es infraestructura Obra pública El nivel de obra pública Hoy en Costa Rica No me canso de decirlo Está a un 50% De la obra pública Pre-pandemia Eso es muy serio Es muy grave Tiene consecuencias Sobre la productividad Y competitividad Del sector privado Y por eso yo hago un llamado A los señores diputados Del Congreso Con independencia De los valores políticos Porque en este momento Se discute Un préstamo De largo plazo A 30 años Plazo Con el Banco Centroamericano Para poder tener Alguna incidencia En obras de infraestructura No cualquiera Sino que están en riesgo Inminente Estamos hablando De puentes De carreteras De la pista De aterrizaje En Liberia Estamos hablando De escuelas Son 700 millones De dólares Que según el ministro De obras públicas Y transportes Apenas serían Una jurita ¿Verdad? Para tratar de salir Este un poco Del problema Que tenemos Pero yo ya he escuchado Manifestaciones De algunos partidos Políticos Que no Que darle 700 millones De dólares A Chávez Es darle oxígeno Para que gane Las municipales O sea Yo realmente Me sorprende Cómo hay gente Que piensa así Incluso El procedimiento Nuestro De aprobación Reglamentación Licitaciones ¿Verdad? Es tan lento Que de aquí a febrero Del próximo año Nada va a pasar ¿Verdad? Pero sí es necesario Este Que el país Este Empiece a buscar Esos fondos blandos Que pueden sonar Un poco altos Porque la tasa de interés Que se cobra Es la tasa Soffer Que ahora ya La tasa Libor Que era La tasa Interbancaria Internacional Ya no existe Sino que se creó Otra tasa Objetiva Que se llama Soffer Más tres puntos Que eso daría hoy Ocho por ciento Claro Es una tasa alta Pero es variable A diferencia De los eurobonos Que la tasa Es fija Y a diez años Si hoy El gobierno de Costa Rica Saliera con eurobonos Saldría a diez años Y con una tasa Como el siete y medio O sea que es de esperar Que el próximo año Cuando las tasas de interés Bajen Ese préstamo Este Se ajuste también A la baja Y entonces A mí me parece Recomendable Y por último Este Está el tema Del régimen definitivo Que esa es la buena noticia El régimen definitivo Incluye agricultura Incluye industria local Comercio Transporte Turismo Este Construcción Todo aquello que no tiene Incentivos tributarios Y lo que está disparando ¿Verdad? El régimen definitivo Que estaba parqueado En un dos por ciento Y ya abajo Un crecimiento interanual De tres punto seis por ciento Es la construcción privada Pero no en todo el país Muy focalizada En Guanacaste Guanacaste Se está convirtiendo Otra vez En un acelerador económico Hay un boom De inversión Sobre todo De alto Perfil económico Están llegando al país Realmente Multimillonarios Del uno por ciento Mundial De la población Que vienen en su jet Privado A Liberia Y van a una casa De veinte Veinticinco millones De dólares Tienen todas las atenciones Tienen helicóptero Veinticuatro siete Tienen su médico Tienen su atención De comida Etcétera Este Y además Están llegando Cadenas internacionales Marcas muy reconocidas Aparte El Four Seasons Que ya está aquí El Ries Carton Está haciendo una inversión Monstruosa Con un hotel Que arrancaría En noviembre Del dos mil veinticuatro El Waldorf Astoria Está haciendo Un megaproyecto En aquella famosa Playa muy linda Que se llama Calzón de Pobre Y luego Hay Este Otro Club De Alto perfil Económico Que se llama Discovery Land Que precisamente Se encarga De traer A este perfil De empresarios Exitosos Este O multimillonarios A Costa Rica Y eso está generando Un nivel De construcción En Nosara En Papagayo Este Y En esos En esos sitios Este Que hace Que haya Dinamismo En construcción Pero lo que nos Nos falta Es Que otros Sectores Del régimen Definitivo Como la Agricultura La Industria Local El Comercio Se dinamicen Entonces Se está dando Sí Un buen Crecimiento Está lloviendo Decimos en Cartago Pero no está Lloviendo Parejo Don Gerardo El informe De la Cepal Dice Y quisiera Conocer Digamos Cómo se mueve Costa Rica En ese Contexto Porque Dice En 2023 Los países De América Latina Y el Caribe Enfrentan Un escenario Macroeconómico Complejo Se lo digo Porque le he Entendido Como que somos Una excepción En lo que pasa En otros En el territorio Dice Se prevé Que durante el año Continúe bajo Crecimiento Económico En nosotros No nos pasa En lo que respecta A la inflación Si bien se observa Una caída En su dinámica La tasa Permanece a niveles Superiores A los observados Antes de la pandemia A nosotros Tampoco nos pasa Y a los rangos Metas de los bancos Central Eso no nos pasa Lo que permite Pensar que las tasas De interés Se mantendrán Relativamente altas En lo que resta Del año Efectivamente El informe De la Cepal Es bien importante Para nosotros Porque Somos una excepción Somos una excepción Porque nos permite Compararnos Con 40 países Muy similares A nosotros Muy parecidos A nosotros El problema De los informes Del Banco Mundial Y del Fondo Monetario Internacional Es que nos comparan Con el resto Del mundo Países muy grandes Y ni siquiera Nos desagregan O sea Nos ven como región Centroamérica Y México Este En este informe De la Cepal Si es posible Ver comportamientos Individuales Por ejemplo Para el 2023 El gran perdedor Lamentablemente Es Haití Con un decrecimiento Esperado De menos 0.7% Eso es triste Porque ya todos Sabemos que es un país Muy pobre Y tras de eso Sigue en un proceso De recesión Llama la atención Que Chile Está en un proceso De recesión Con una caída Del 0.3% Llama la atención Que revisa La Cepal La proyección De crecimiento De Argentina Que la tenían Negativa En menos 2% Y ahora la ponen Más negativa En menos 3% Yo no sé Si hay temor De que mi ley Llegue a ganar Las elecciones O que La tendencia Actual De gobierno De Alberto Fernández Y Cristina Fernández Estén preocupados De lo que pueda suceder Se devaluó la moneda Significativamente Y por otro lado Hay países Ganadores Que uno No los tiene En el radar Por ejemplo Uno de los países Que más está creciendo Es Paraguay Y que promete más En cuanto A proyección De inversión Va a crecer En el 2023 Un 4.2% Similar A nosotros Panamá Es otro De los grandes Ganadores Creciendo Un 5.1% Aquí hay una Gran excepción Para que vean Cómo puede cambiar La situación De un país El descubrimiento De pozos petroleros Que eso fue lo que sucedió En Guyana Y de un momento A otro El PIB Creció un 80% Ahora en el 23 Se proyecta Un crecimiento Del 25% Es un caso Atípico Y luego Y luego tenemos Economías grandes Como la de Brasil Que está creciendo 2.5% Y la de México En 2.9% En el caso particular De Costa Rica Si me llama la atención Que la Cepal Nos pone Una revisión Hacia arriba Tenían En el informe De abril Que Costa Rica Iba a crecer 2.7% Pero yo creo Que la Cepal Viene atrasada Porque ese 2.7% Era lo que Nuestro Banco Central Había proyectado En enero Y ahora Claro Subió Y ahora La Cepal Dice que Costa Rica Va a crecer 3.8% Pero eso era Antes Ahora nuestro Banco Central Está proyectando 4.2% Yo Tiendo a creer Que nuestro Banco Central Tiene la razón Que está más actualizado Y como usted Muy bien lo dice Cuando comparamos Una región Que crece 1.7% Contra un 4.2% Definitivamente Costa Rica Es una excepción No quiere decir Con esto ¿Verdad? Que todo esté Súper bien En Costa Rica Cuando abrimos Las tres Costa Rica Vemos que Hay una así Que crece al 25% Parecido a Guyana Que son las zonas francas Que es como el petróleo Aquí En Costa Rica Pero ya decíamos Que el sector público Decrece Y que el régimen Definitivo Sí Se está recuperando Pero muy focalizado En la construcción Privada Pero una de las cosas Que reconoce La Cepal En el informe Incluso lo incluye Así textualmente Dice La reducción De la inflación Ha sido generalizada Ha sido generalizada A lo largo de la región En junio de 2023 Un total de 26 países Informan De una tasa de inflación Menor a la del cierre De 2022 Las mayores reducciones Son las registradas En Chile Costa Rica Guatemala Guyana Honduras La citinidad y tobago Gerardo Ha sido una buena noticia También el tema De la inflación Bueno Es que Ya no solamente Somos El campeón mundial De la OCDE En inflación Sino que también Somos el campeón Regional Latinoamericano Porque Costa Rica En este informe Toma la inflación Interanual A junio Es el líder De la inflación Con un decrecimiento De precios Del menos 1% Comparado Por ejemplo Es importante Hacer comparaciones Porque uno Se va a encontrar Con gente Que está mejor O que está peor Vea el caso De Venezuela Yo realmente Pienso en esa gente La inflación En Venezuela De un 400% O sea Usted recibe el salario Ahí tiene que correr A comprar Bienes y servicios Porque en minutos El poder de compra Lo destruye La inflación En el caso De Argentina La inflación Es de 117% Vea como Una mala gestión Política ¿Verdad? Tiene incidencia Económica Sobre los ciudadanos Y el bienestar Colectivo En Cuba La inflación Es 46% En Haití 46% En Surinam 55% Tenemos el caso De Honduras Más parecido A nosotros Donde la inflación Es 5.6 Guatemala 4.9 El Salvador 3.8 México 5.1 Nicaragua 9.9 Panamá Interesantemente Es el segundo Con una deflación De 0.6 República Dominicana Una inflación Del 4% Y así Podríamos ver El caso Por ejemplo De Colombia Que tiene una inflación Del 12% El caso De Perú Con un 6.5 Uruguay Con un 6 Y el caso De Brasil Con un 3% Chile Un 7.6 Yo Sinceramente Destaco El caso Chileno Porque siempre Era En mis tiempos De estudio De economía Era el modelo A seguir Del punto de vista De la gestión Económica Tanto En crecimiento Económico Control De inflación Bienestar Colectivo Y ahora La economía Chilena Está dando Tumbos Y tiene Una inflación Más alta Que el promedio Latinoamericano Y tiene Un crecimiento Negativo Y de nuevo Los temas De expectativas Y de estabilidad Política Y social Tienen incidencia En la economía Ahora bien No por tener Nosotros Una deflación O una inflación Negativa Podemos decir Que ya estamos Muy bien Porque la realidad Es que cuando Uno abre Esa deflación Por estratos De ingresos Que eso lo calcula El INEC Pero no lo No lo divulgan Mucho Nos damos cuenta Que el fenómeno Deflacionario A quien está Beneficiando Es a los Deciles 9 y 10 O sea Los deciles Más altos De ingresos Porque lo que Ha bajado De precios Son los derivados Del petróleo La gasolina Y el diésel De manera Significativa Y claro Los deciles 9 y 10 Tienen 9 y 10 Tienen 2, 3, 4 Carros Lo que está Bajando de precios Son los boletos Aéreos al exterior Y lo que está Bajando de precios El precio De los carros Nuevos Y el internet Los alimentos Bajaron El último dato Interanual Menos Punto Ochenta y cuatro Pero habían subido Julio 21 Contra julio 22 Un Veintiuno Por ciento O sea Que los alimentos En los dos años Últimos Se mantienen altos En un veinte por ciento Todo lo que tiene que ver Con lácteos Huevos Carne Papas Vegetales Tuberculosos Verdad Este Se mantienen Tazas de crecimiento En los últimos dos años Del veinticinco Treinta Cuarenta por ciento Y por eso La mayoría De los estratos Medios y bajos No sienten Que al ir al supermercado Esa deflación Se esté dando En ellos Y si además Las tasas de interés Se mantienen altas Pues definitivamente Lo que estamos viendo Es Sí Un crecimiento Económico Pero que es disparejo Y que a su vez Hay un control De precios Pero que no está Mojando a todos Por igual Y es ahí Donde el gobierno Debería poner El énfasis Sí Por eso es que Escuchamos a las personas Cuando Damos Los cortes De inflación General Que hace El INECAM Es decir Es que yo no lo siento O sea Aunque me lo anuncien En las noticias Yo no lo siento Esa es la razón Don Gerardo Lo sienten Las personas Con más plata Sí Lo extraño Abiertamente Don Randall Es que cuando Uno ve Internacionalmente La FAO También tiene Una canasta Alimentaria Y mide El comportamiento De precios De esa canasta Que incluye Lácteos Que incluye Huevos Que incluye Azúcar Y sus derivados Incluye Aceites Y grasas Incluye Las carnes Incluye Vegetales Cereales Y resulta Que en los Últimos Siete meses Y también Interanual Hay una caída Del 20% En los alimentos Importados Y además Hay una caída Del tipo de cambio Del 25% Entonces Esto no es un juego De suma cero O sea Alguien Verdad Está acumulando Esas reducciones De valor Tanto por tipo de cambio Como por precio Y no Se lo está Trasladando A los consumidores A nivel Alimenticio Eso quiere decir Que ya sea Importadores Intermediarios Comercializadores Están dejando la diferencia Exactamente En la cadena de valor Verdad Se está quedando Esa diferencia De costos internacionales Y de tipo de cambio Con márgenes mayores Y es ahí Donde creo yo Que el Ministerio de Economía Debería actuar Más fuertemente Que la ley Se lo permite La ley de defensa Afectiva del consumidor Y protección De la competencia Para poder determinar Si hay un abuso Si hay especulación Y que no Se esté beneficiando A los consumidores Que es donde Los alimentos Proporcionalmente Pesan más En los gastos De consumo De los estratos Medios Y bajos Del país Ahora bien Uno Piensa Como usted Arrancó el programa ¿Ok? A decirnos Que La El crecimiento Económico Se traduce Digamos Teóricamente En bienestar Y particularmente También En generación De empleo ¿Ok? Sin embargo Por más que Crezcamos A tasas Más altas Que los años Anteriores No logramos De ninguna Forma Este Disminuir El desempleo Yo Yo quiero Saber Digamos ¿Por qué? ¿Qué es lo que Cree usted? ¿Por qué existe Esa desconexión Entre el crecimiento Económico Y la generación No la generación De empleo La disminución De desempleo La no Disminución De desempleo En nuestro país Bueno Aquí tengo Buenas Buenas noticias Vamos a ver Si uno compara ¿Verdad? De la encuesta Continua de empleo Que hace El INEC El último trimestre El segundo trimestre Del 2023 Con el segundo trimestre Del 2024 Perdón Del 2022 Del 2022 Este Veíamos aquel fenómeno Que el desempleo Estaba bajando Del 11.7% Al 9.6% Pero no por la creación De nuevas oportunidades De empleo Porque los ocupados Más bien Se destruyeron 32.000 puestos De trabajo Y si además Agregamos La nueva población Laboral De 15 años Que se incorpora Al mercado Nos encontramos Con que 145.000 personas Abandonaron El mercado laboral Y no nos explicábamos ¿Verdad? Si era porque La gente se estaba Pensionando Por cuido Etcétera La buena noticia ¿Verdad? Y ojalá Que esto se mantenga Es que esa recuperación Que vimos En el régimen Definitivo Del 2% Al 3.6% Más el crecimiento Más el crecimiento Sostenido De las zonas francas Cuando uno Compara El último trimestre Terminado en junio De este año Con el trimestre Inmediatamente anterior Terminado en mayo Nos damos cuenta Que el desempleo Pasó De 233.000 Personas desempleadas A 224.000 O sea Hay 8.000 Personas menos Desempleadas Pero la buena noticia Es que el número De ocupados Pasó De 2.077.000 A 2.121.000 O sea Se crearon 44.000 Nuevos puestos De trabajo Entonces Esta rebaja Que estamos viendo En la tasa De desempleo Del 10.1 Al 9.6 Si es El tipo De Gestión económica Que queremos ver Porque a su vez La tasa De participación Laboral Subió Del 55.8% Al 56.6 ¿Qué quiero decir Con esto? No Que una golondrina Haga verano Pero pareciera ser Y hay que esperar Las nuevas encuestas Continuas de empleo Que se empieza A romper Esa brecha De que la gente Estaba saliendo Del mercado laboral Y empieza A generarse Nuevas oportunidades Laborales Ojalá que sea así ¿Por qué en el pasado No lo era? Bueno Podría ser Que el crecimiento Estaba totalmente Focalizado En las zonas francas Que son muy intensivas En alta tecnología Y el aumento De la producción Y de las exportaciones No se estaba Reflejando En la misma proporción En empleo Pero cuando usted Empieza a ver Crecimientos En construcción Del orden Del 31% Ahí sí De ahí Para poder Iniciar una construcción De esas casas De 20 millones 25 millones De esos mega hoteles De ahí Son intensivas En manos de obra No calificada Y en Este ¿Cómo se llama? En esas regiones De Nozara De Papagayo ¿Verdad? Este Se me está yendo A otro lugar No sé por qué Santa Teresa Santa Teresa ¿Verdad? De ahí Hay una movilidad Impresionante Que hace Por ejemplo Que Voy a reservarme El nombre Este Para no hacer Mercadeo Una cadena Supermercados Ve eso Hace un año Abre Un supermercado Y hoy es el mejor Supermercado De ellos Otra cadena De distribución De productos De construcción Abre un local Cerca de esas Este Localidades Y hoy Es el local Número uno De ellos En ventas O sea que Si hay una movilidad Este Hacia ese foco De actividad económica Lamentablemente En todo el país No es igual Y es ahí Donde yo he estado Insistiendo Que debería haber Gente pensante Del sector privado Del sector público De las zonas francas Pensando en Cómo Aumentar Los encadenamientos Productivos Cómo Hacer Para que Las empresas Que están En zonas francas Que son 400 Y que crecen Al 25% Vuelvan a ver Verdad A las compañías Locales Como proveedoras De insumos Materias primas Alimentos Temas De mantenimiento De equipos Mecánica De precisión Pero claro Eso requiere Un plan Porque requieren Inglés Verdad Requieren ciertas Habilidades Requieren Certificaciones Pero lo positivo Cuando uno ve Este informe De la Comisión Económica Para América Latina Que prevé Que para el 2024 La cosa va a seguir Difícil Con un crecimiento Esperado Para Latinoamérica Apenas De 1.5% Y nuestro Banco Central Dice que vamos A crecer En el 2024 3.8 O cuando América del Sur Va a crecer 1.2 O Centroamérica Y México 2.1 O el caso De El Caribe Singuyana 2.8 Pues definitivamente Costa Rica Pareciera ser Uno de los Grandes Ganadores Una de las Grandes Excepciones Y lo que nos hace Falta es Permiar O participar Más Sobre todo A los deciles Medios y bajos Y ahí es donde Surge un tema Crítico Que no sé si usted Ya lo vio En su programa Que es el tema Educativo O sea Es informe Del Estado De la Nación De educación De ahí Si nos deja Preocupados Porque para Poder competir Este En términos Comerciales Se requiere Formación Ahí Hablemos De las tasas De referencia De las tasas De interés Don Gerardo Dice el informe De Cepal Dice A pesar de la disminución De las tasas De inflación Observada Desde el segundo Semestre De 2022 La mayoría De los bancos Centrales Han mantenido Hasta el primer Semestre De 2023 Una postura Restrictiva En la política Monetaria Desde marzo De 2023 Brasil Chile Costa Rica República Dominicana Y Uruguay Han comenzado A reducir Gradualmente Sus tasas De referencia Sin embargo La postura De la mayoría De los bancos Centrales De la región Sigue siendo conservadora Lo habíamos hablado Mucho Sí, don Randall El problema Es que estamos A prácticamente Kilómetros Cercanos De La inversión Más segura Financiera Que se considera Todavía en el mundo Que son los bonos Que son los bonos Del tesoro De los Estados Unidos A pesar de la rebaja De calificación Que fue muy discutida Que les hizo Fitch En las otras agencias Moody's Standard & Poor's Lo sigue manteniendo En triple A Y cuando hay Y cuando hay crisis Cuando hay Turbulencia Cuando hay miedo No hay nada más Pendejo Que un dólar ¿Verdad? Este Y cuando las tasas De interés En Estados Unidos Se mantienen altas Y suben Lo que llamamos nosotros El fly to quality La plata Vuela Hacia los Estados Unidos Entonces Los banqueros Centrales Centroamericanos Del Caribe De Latinoamérica No pueden hacer Con sus tasas De interés Lo que les da la gana Uno quisiera Que Don Roger Madrigal Bajara más Las tasas de interés Del 6 y medio Que las tiene En referencia hoy Las ha bajado Del 9 al 6 y medio Pero cómo lo va a hacer Si resulta Que el FED En la última revisión Subió las tasas Y hoy están En 5.3 O sea Ya el diferencial Entre un país De riesgo alto Como es Costa Rica Y un país Entre comillas De cero riesgo Que es Estados Unidos Es apenas de Un 1% Un 1.17% O sea ¿Quién va a Invertir en Costa Rica Con ese diferencial De tasas de interés? Entonces La preocupación Es ¿Qué va a pasar En septiembre? ¿Verdad? Cuando el FED Tenga que revisar De nuevo Sus tasas de interés Cada vez Hay más consenso Que Las tasas de interés En Estados Unidos Ya alcanzaron Un techo Que la inflación En Estados Unidos ¿Verdad? Se prevé Que ya Se acerca Al 3% Aunque ellos buscan Una meta Del 2% Pero los analistas Coinciden En un 90% Más del 90% Que el FED En la próxima reunión Va a mantener Las tasas de interés Y que posteriormente Va a empezar A reducirlas Eso sí sería Muy bueno Para nosotros Porque entonces Ahí sí Tendría flexibilidad Los bancos centrales De Latinoamérica Centroamérica De bajar Las tasas De interés ¿Y por qué Nos interesa A nosotros Que bajen Las tasas De interés? Bueno Porque en Costa Rica Hay 1.200.000 Personas Endeudadas Tanto en Colones Como en Dólares Y hay 30.000 Empresas Endeudadas Y han sufrido Aumentos De cuotas Importantes Tanto por La subida En las tasas En colones La tasa básica Ha pasado Del 2.9 A cerca Del 6% Y en dólares Aunque la apreciación Cambiaria Ha favorecido A los deudores ¿Verdad? Que tienen deudas En dólares Y no ganan En colones También es cierto Que las tasas En dólares También han subido Y han subido De manera importante Entonces Todo no ha sido De ahorro Para esa gente Entonces Una reducción De tasas De interés Mundiales Sí que le abre Espacio A la inversión Y al consumo Locales Para recuperarse Don Gerardo Permítame ir a la pausa Comercial Vamos a hacer Solo una En matices Regresamos Con Mucho más Del programa Ya volvemos Gracias 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 Gracias. Gracias. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, don Gerardo Corral es un reconocido economista nacional, nos acompaña en el programa, estaba conversando con él sobre el informe que dio ayer a conocer la Cepal respecto al crecimiento económico del país y algunos otros datos macroeconómicos que manejamos por supuesto en Costa Rica. A mí me llamó mucho la atención, don Gerardo, el título del estudio que nos presenta la Cepal. El estudio se llama El financiamiento de una transición sostenible, inversión para crecer y enfrentar el cambio climático. Si yo estoy muy apretado en el financiamiento de, no sé, en la economía de mi casa y a mí me dicen que dentro de dos años va a empezar a afectar una situación de una cloaca que se va a salir a tres kilómetros, pero mi preocupación es que me van a cortar la luz hoy y que si no pago el agua no puedo y que necesito llevar comida a la casa y que tengo que pagar la hipoteca, muy probablemente no me fijaré en ese problema hasta que llegue. ¿Está en condiciones Costa Rica para pensar de una vez en cómo enfrentar los riesgos del cambio climático? Definitivamente no y lo estamos viendo de nuevo en el nivel de inversión de obra pública. Estamos a un 50% prepandemia y usted ya vio lamentablemente los acontecimientos que sucedieron en la zona de San Carlos y cómo eso tuvo una afectación severa. Lo que se está dando en el mundo efectivamente es impresionante, digamos, cambios de temperatura nunca antes vistos en la zona, digamos, de Europa, temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, en otros lugares, tormentas, exceso de lluvia y todo eso afecta las plantaciones, todo eso afecta, digamos, los ríos, todo eso afecta la infraestructura. Sin embargo, aquí hay dos elementos importantes, creo yo. Esta inquietud de la Cepal no es única, es una inquietud que tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano, o sea, todo lo que son los entes multilaterales muestran esa preocupación y están abriendo líneas de largo plazo, líneas de crédito, préstamos y blandas para este tipo de eventos. Entonces yo creo que sí, nosotros tenemos que prever y hay ya ciertas áreas identificadas identificadas de altos riesgos reiterativas y que periódicamente sufren las consecuencias del cambio climático en donde se debe prever con anticipación para evitar no solamente daños materiales, sino lo más triste, pérdidas humanas, pero además el cambio climático puede generar pérdidas económicas no solamente para las empresas y las personas, sino también para el sistema financiero, para los bancos, en el tanto en que esos préstamos dependen de que el productor pueda generar sus cosechas y pueda tener ingresos para repagar sus deudas. Entonces sí, todo lo que es el tema verde, todo lo que es el tema de inversión climatológica, hay que empezar a hacerla aunque tengamos algunas otras prioridades de corto plazo y eso es lo que estos organismos señalan, que hay que ver cómo se balancea el corto, el mediano y el largo plazo y buscar este tipo de ayudas y creo que a nivel de las autoridades, Congreso, gobierno, hay que tener más conciencia de que el cambio climático es una realidad estancho en nosotros y que nos va a afectar fuertemente en caso de no tomar las previsiones. Bueno, es que vea incluso, por ejemplo, qué curioso que el peor choque económico, digamos, de los últimos 50 años, el COVID, ¿ok? No es un tema económico, es un tema de salud, ¿verdad? ¿Quién nos quita que el próximo choque económico no sea de términos económicos, sino de cambio climático, de un momento a otro, no sé, que afecten enormemente las cosechas en el mundo, este, que surja un nuevo virus producto de alguna situación? O sea, los que hayan visto la película Interestelar, en Interestelar deciden mudarse de planeta porque los cultivos no dan por los daños que ha generado el cambio climático. Este, digo, podríamos estar ante esa situación, me parece a mí, que vivimos de haber aprendido en, con el COVID también, don Gerardo. Sí, de hecho, desde mis tiempos de banquero, ya los organismos financieros multilaterales, este, obligaban a que a la hora de financiar proyectos teníamos que incorporarle un análisis de estudio de impacto ambiental, para ver cómo las distintas inversiones afectaban positivo o negativamente el ambiente, porque la causa de todo esto de, lamentablemente, somos los mismos seres humanos que hemos estado destruyendo, este, nuestro planeta. Creo que las nuevas generaciones, y lo veo con mis hijos, son muchísimo más conscientes, ¿verdad?, del tema ambiental y eso implicaría también que los modelos de negocio, pensando, por ejemplo, en turismo, este, deberían tomar en cuenta eso, porque las nuevas generaciones que vienen van a exigir que las facilidades turísticas, que los países brinden protección ambiental, ¿verdad?, que cuiden el ambiente y instalaciones, digamos, amigables con el ambiente, paneles solares, ¿verdad?, este, todo lo que tiene que ver con, este, descarbonización para, en ese sentido, alargar la existencia de este planeta Tierra. Volviendo, quizás, al informe, Randall, a mí lo que me preocupa, aquí hay dos elementos, ¿qué va a pasar en el 2024? Y en el informe yo lo veo demasiado pesimista. Por ejemplo, vea esto, en América del Sur, este, en el 2022 se creció 3.7, ahora están proyectando en el 23, 1.2, y para el 24, igual, 1.2. En Centroamérica y México, en el 2022 se creció 3.4, en el 2023, 3, y están proyectando para el 24, 2.1. Es una desaceleración importante. Y en el caso del Caribe, sin Guyana, en el 2022 se creció 6, en el 2023, 4.2, y están proyectando 2.8. O sea, en general, la Cepal cree que estamos en un proceso de desaceleración económica, este, que se va a crecer cada vez menos. Y el otro párrafo que a mí me preocupa, como región latinoamericana y del Caribe, es que bajo este entorno de desaceleración económica, el impacto en materia laboral, dice el informe, es preocupante, pues un escenario de bajo crecimiento económico se prevé que los trabajadores, sobre todo los de más bajos ingresos, van a ser muy golpeados. En términos de más desempleo, menor poder de compra, menores niveles de protección social, mayor pobreza, y que al final terminen empleándose en sectores menos productivos. No es el caso de Costa Rica, creo yo. Costa Rica, en ese sentido, tiene la gran oportunidad. Tenemos un sistema de seguridad social mejor que el de esos países. Tenemos sectores económicos que están creciendo más que los porcentajes que decíamos. La reubicación de las inversiones gringas del Asia a lugares más cercanos, Costa Rica tiene las de ganar. El turismo, para mí, tiene un altísimo potencial. El turismo se está recuperando de manera importante y la marca internacional, y en ese sentido felicito al ICT, al Ministerio de Turismo, por todo lo que han hecho y al sector turístico. A veces me pongo a pensar si realmente nosotros le damos la importancia estratégica que tiene el turismo para el país, tanto el turismo recreativo, el turismo de salud, el turismo de estudiantes, o sea, todo el potencial que tiene Costa Rica para eso, pero eso implica una alianza público-privada para poder garantizar seguridad. A mí me preocupa a montones. Yo no voy a ir a turistear a un país, ¿verdad?, donde no me garantizan que me matan, que me secuestran, que me violan. Y ahí, ¿qué dicha? Que me acuerdo, don Randall, usted que es un líder en medios de comunicación, es muy importante cómo la prensa informa. O sea, hace algunas semanas salió una noticia, asesinado turista canadiense en Pérez Celedón. Y ahí, imagínese, estando yo en Canadá, que es un importante generador de turismo para el país, y leo eso, usted, yo no voy a Costa Rica. Y cuando uno entra a leer el detalle, pues resulta que era un narcotraficante, no era un turista. Entonces, es muy importante manejar muy bien, como tampoco, con todo cariño, el que, nuestra embajadora allá en Washington, se deje de decir, de que casi la matan aquí en Costa Rica, ante el presidente Biden. De ahí, no me ayudes, compadre. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que es muy complejo, porque imagínese que, por ejemplo, hoy que estamos hablando, ¿verdad? Ayer fue uno de los dos días del año en el que hubo ocho homicidios. Eso es un homicidio cada dos horas y media. Estoy consciente de eso. Me parece que don Mario Zamora, el presidente, están tratando de hacer un esfuerzo, pero todavía falta muchísimo por hacer. Y no solamente desde el punto de vista de los turistas. Nosotros vivimos aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar el nivel de seguridad. Entonces, ahí creo yo que las comunidades tienen que organizarse. También el poder judicial no puede ser posible, ¿verdad? Que se capture a unos delincuentes y al día siguiente los vuelven a soltar. ¿Verdad? Por esa filosofía o ideología que nos metieron en gobiernos pasados que hay que defender al victimario y no a la víctima. Este, me parece que ahí estamos muy mal. Escuchando yo a un experto como Álvaro Ramos, me quedo impactado. Y eso sí puede afectar negativamente, ¿verdad? La llegada de turistas al país. El tema del narcotráfico es otro de los temas importantísimos que nos puede quitar atracción. El tema de la infraestructura, ya lo decía yo. Y hay que cuidar mucho el no tratar de matar la gallina de los huevos de oro tratando de compensar la caída del tipo de cambio subiendo tarifas porque entonces nos pasamos a ser un destino muy caro en comparación a República Dominicana, en comparación a México, en comparación a Colombia, en comparación a Brasil, Perú, que son países que también están creciendo en la parte turística. Don Gerardo, muchas gracias. Ha estado muy interesante el programa de hoy. Con mucho gusto. ¿Con qué canción le gustaría irse hoy? Tal vez para dedicarse a mi papá, que es seguidor de Carlos Gardel, aquella canción que dice que 20 años no es nada. Ahora que me estoy acercando a los 60 años, yo creo que sí es mucho. No, no, no es nada, no es nada. Se llama Volver. Exactamente. Ok, será Volver de Carlos Gardel, la que despida a Matices hoy. Don Gerardo, muchas gracias. Hasta luego, don Randa, que pasen muy bien, hasta luego. Feliz tarde, hasta luego. Gracias a ustedes que nos acompañaron en una hora disponible este episodio en podcast. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.